La guapísima conductora subió de nuevo la temperatura al compartir un video en donde aparece haciendo su rutina de ejercicio. Cabe destacar que la sensual chica del clima ya había compartido hace meses el video pero nuevamente lo volvió a hacer viral, causando bajas pasiones en los caballeros. García elevó la temperatura de sus millones de seguidores mostrando la rutina de ejercicios que realiza diariamente, y que la tiene hecha un bombón. En las imágenes se observa a la chica del clima en un ajustado lejín pero esto no pasó desapercibido luego de que sus seguidores afirmaran que García no tenía ropa interior. Pese a que el video ya tiene meses de su publicación, los usuarios no dejan de hacer tendencia a cada una de las publicaciones de la chica del clima. En este video, el video de la chica del clima se presenta a la chica del clima.